Hasta el 15 de octubre se desarrolla la gran feria de descuentos ECA Encuentro Case IH en Agro Empresa. Con 12 ediciones, esta ya es la principal feria de postventa de repuestos y accesorios para el agro en el interior del país. Hay importantes descuentos y promociones en aceites y filtros principalmente, además de capacitaciones, financiación y regalos. La duodécima edición de ECA está disponible en las redes de Grupo Agro Empresa y en la página web. En esta próxima feria de repuestos, ¿qué papel va a jugar la maquinaria agrícola? Sabemos que la empresa tiene amplio rubro, ¿no? ¿Qué papel, qué rol juega? Mira, la feria es principalmente, el objetivo principal es lograr que el cliente se acerque al concesionario en un periodo del año que por lo general no lo hace. Y bueno, y logramos que el cliente lleve su repuesto y un apoyo de servicio para reparar su unidad y que llegue a la campaña, al periodo de siembra y de cosecha con la unidad en óptimas condiciones. Ese es uno de los objetivos principales y en base a eso nos apoyamos en descuentos y financiaciones para que el cliente también sea tentador para el cliente, ¿no? Desde el 15 de septiembre al 15 de octubre nuestro encuentro Case IH. Ese va a ser, como todos los años, la apuesta nuestra es colaborar con todos los productores en todo lo que se refiere a preparar su máquina para la época de la siembra y a posterior cosecha. Bien. ¿Qué modalidad va a tener este encuentro este año? Mira, tenemos dos cosas particulares. Una es la promoción en lo que se hace con repuestos. Desde el punto de vista, te vamos a dar la posibilidad que comercialices con nosotros con excelentes precios y con buena financiación, especificando tu deuda a 120 días. Y si no, te vamos a dar un gran descuento, pero pagándolo de contado. Esas son las opciones. Por el otro lado, también tenemos la reunión que se va a desarrollar el día 24 de septiembre a partir de las 8 de la mañana con los dos formatos, webinar y también presencial. Eso se va a dar en la sucursal de Sinzacate en Casa Central. A partir de allí, vos vas a poder participar, como te decía, o a través de la web o en forma presencial. Vamos a tener la participación de la gente de la Universidad Católica, donde van a brindar todo, todo su conocimiento para que lo podamos aplicar. ¿Esto va a ser en el local de Sinzacate? Sí, en el local de Sinzacate, sobre la ruta nueva. Y por información más concreta con respecto a la feria y algunas condiciones comerciales, lo pueden ver en www.grupoagroempresa.com.ar Muchas gracias.